... Bienvenidos al primer programa de Cine Conciencia, programa producido por la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana y por la Asociación Española de Cine Científico, que nos va a permitir, además de acercarnos a los mejores documentales de investigación científica, acercarnos un poco a la ciencia en general, a temas de la ciencia en general. Además, nos permitirá conocer cómo las nuevas tecnologías permiten que la imagen siga y se convierte en una herramienta para la investigación científica y, por último, y no por ello menos importante, acercarnos a la ciencia, a tomar conciencia de que la ciencia es algo que está presente en todas nuestras vidas y que afecta cada minuto que pasa a todo a nuestro alrededor. Ismael, desde la asociación que presides, ¿qué nos puedes decir sobre la situación del cine científico actualmente? ¿Del cine científico en general o en España en particular? No, yo creo que podemos hablar en general, nos están viendo en muchos países diferentes. Pues, digamos, la virtud de ser viejo es que hemos contemplado una larga evolución desde aquellos primeros esquemas rígidos de la Asociación Internacional de Cine Científico que fueron los que marcaron su desarrollo, los de la ISFA-IX, hasta el momento actual en que los medios de comunicación han modificado sensiblemente lo que es nuestra percepción y clasificación del cine científico. En la primera etapa, los esquemas eran muy claros. Para la Asociación Internacional de Cine Científico, el primer cine era el cine de investigación entendiendo por tal, no el cine que relata una investigación, sino el cine que se utiliza como instrumento de investigación. Después, un capítulo muy importante para esa institución, era el cine de educación, sobre todo el de enseñanza superior. Y, por último, la tercera etapa era el cine de divulgación científica. En esos tres esquemas cabía siempre todo aquello que fuese científico y tratado con método. Tu pregunta, es magnífico. Y en España también lo es, aunque cuando, digamos, se ve que la gran capacidad de nuestros magníficos profesionales en el campo de la realización de documentales no deja de tener la limitación que supone el no haber una tradición de instituciones de cine científico en nuestro país, como si las ha habido en Francia, en Alemania, en Holanda o en muchos otros países. Pero la situación... Toda una vida dedicada a hacer trabajos de televisión, pues imagínate que has tenido que hacer y desarrollar trabajos de todo tipo. Pero para serte sincero, donde más a gusto me he sentido, donde más he disfrutado, ha sido haciendo programas de naturaleza. La verdad es que no es nada fácil, sobre todo cuando tienes unos límites presupuestarios tan grandes como los que hay para hacer este tipo de producciones, el abordar este tipo de trabajos. Pero la satisfacción que se consigue es muy grande. Pero también a veces te preguntas si merece la pena lo que estás haciendo. Es decir, yo te puedo contar anécdotas, como por ejemplo, en una ocasión que tras cruzar el continente e ir a filmar a Tortuguero, pasando con canoas, con todo terreno... Entonces miras al cielo estrellado y te preguntas, bueno, ¿qué hago aquí, en medio de la nada, en un lugar tan remoto? ¿Alguien valorará alguna vez este tipo de trabajo o simplemente lo hacemos porque nos gusta hacerlo? Porque en él se conjuga la intención de dar a conocer acontecimientos científicos, la intención de dar a conocer el mundo del audiovisual científico en todos sus ámbitos y sobre todo de dar a conocer a los realizadores que tenemos próximos y que son los verdaderos protagonistas de esta historia. Estimable de organismos como el Instituto Astrofísico de Canarias o el Hubble Telescope Institute que han sido vitales para poder llevarlo a cabo. Un poco abundando en este tema, Ismael, hace muchos años la UNESCO planteó esta situación de que los instrumentos que hacen falta para hacer documentales científicos y los equipos tienen que ser equipos muy especializados, equipos muy caros. UNESCO recomendó que los centros de investigación, que los propios estados, crearan equipos multidisciplinares que hicieran este tipo de cosas. ¿Qué ha pasado con aquello? Bueno, realmente en algunos países esto ha sido una realidad. Por ejemplo, el IWF en Alemania concentra equipos súper sofisticados que no serían rentables, pero los pone a disposición de todo el país y de todos los realizadores científicos que quieran utilizarlos. Si me estoy refiriendo a cámaras de espejos que pueden rodar a dos millones de imágenes por segundo o a sistemas de intervalometría o de grabación de seres con baja intensidad luminosa para no perturbar su sistema y todo eso lo pone como complemento de los realizadores que son capaces de filmar perfectamente todo lo demás. En otros países, como en Francia, hay instituciones como el CNRS audiovisual que también recoge lo que hacen los investigadores, difunde lo que hacen sus investigadores y lo utiliza para divulgación y para docencia. Bueno, iremos conociendo poco a poco algunos de estos grupos que se dedican a hacer documentales de España y de todo el mundo. Las universidades están empezándose a generar algún tipo de... No se olvidar, pero sin embargo fascinante la antropología. Desde este programa que nos concienciamos con la ciencia, queremos aportar nuestro granito de arena a que la etnografía sea considerada la ciencia por todos, la ciencia que estudia la descripción de las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Eugenio Monesma es un etnógrafo que ha recogido con ahínco testimonios populares miniciosos de una manera muy minuciosa y muy completa. Y el cine empecé en el año 82 precisamente con el Instituto Aragones de Antropología a partir de un interés que yo tenía por dos cosas principalmente, por los pueblos deshábitados que había en nuestro territorio en Aragón y por otra parte por la cantidad de artesanos y tradiciones que se estaban perdiendo en ese momento. ¿Cuántas personas tienes pateando Aragón? Bueno, pateando España, porque acaba de llegar el equipo ahora, la semana pasada llegó el equipo de Canarias. Estamos en el equipo unas 20 personas, son tres equipos de grabación, son tres realizadores, tres operadores de cámara y tres de sonido y luego hay tres mesas de edición también, o sea que prácticamente dijéramos estamos tres equipos de producción y postproducción en marcha continuamente. Eugenio, en tu ir y venir por toda España seguro que te han ocurrido en los rodajes cosas curiosas. Nos contaste que en este en concreto en alguna vez has tenido cosas con la superstición popular, con las tradiciones populares. Cuéntanos en este que te pasó en el rodaje del vídeo de Las Tejas. Bueno, es muy curioso porque es una superstición muy extendida la de que en cualquier horno, bien sea de cal, de yeso, una carbonera, un horno de tejas, de ladrillos, etc., todo lo que es un proceso de cocción, si se acerca a una mujer que tiene en ese momento la regla, la cocción fracasa, o sea, se interrumpe totalmente, o sea, los ladrillos salen mal cocidos, las tejas salen mal cocidas, la can no sale cocida, etc., ¿no? Entonces es muy curioso porque en este equipo había una chica dentro del grupo y cuando nos estaban contando la anécdota, los personajes, los protagonistas, pues me apartó después de haber grabado la secuencia y me dice, oye, es que tengo la regla, ¿qué va a pasar ahora? Digo, tú no digas nada, por si acaso, y si salen las tejas mal cocidas, nosotros no sabemos nada, tú no te preocupes. Bienvenidos a Cine Conciencia. Gracias a productoras, a equipos como el que hoy nos acompaña, que dedican su tiempo a filmar y trabajar y mostrar lo que ocurre en la naturaleza, nos permite tomar conciencia de la obligación que tenemos todos de conservar el planeta Tierra. Trifolium, que es la productora que nos acompaña hoy, es además miembro de la Asociación Española de Cine Científico. Y es muy interesante en España la reserva de la biosfera porque no en vano es el tercer país que más reserva de la biosfera aporta a la red mundial tras la Federación Rusa y Estados Unidos. No habéis parado de moveros y también habéis estado trabajando en la Comunidad Valenciana para el Canal Now, haciendo una serie sobre los parques. ¿Ha sido un trabajo difícil? Sí, ha sido un trabajo difícil, complicado, muy dedicado. No se puso, esto ya se remonta hace prácticamente ocho años. Como hemos visto, y antes nos hablaba Santiago, Telenatura es algo más que un festival de cine. Es un sitio de formación, es un sitio de actividades, es un punto de encuentro. Contarnos un poco qué actividades son estas paralelas. Pues tenemos primero el concurso en sí, que ya hemos explicado un poquito. Después tenemos proyección de las películas finalistas y películas ganadoras, que lo hacemos en una sala magnífica que hay allí en Pamplona, en el Planetario de Pamplona. Tiene una capacidad de 200 y pico personas y la verdad es que el público responde magníficamente. Es una maravilla ver a una sala repleta de personas viendo una película de este tipo. Además después viene normalmente el autor de la película, hay un coloquio posterior, como suelo ver en estos festivales. Por todas las proyecciones. Y en tercer lugar tenemos talleres de formación. Paralelamente hacemos una serie de talleres donde tanto estudiantes de nuestra facultad o de la Facultad de Biológicas o de otras facultades de allí, como profesionales, vienen a participar durante dos o tres días en estas sesiones de formación. Por esta oportunidad de hablar de un tema que nos motiva y ya hace bastante tiempo. Fue en 1985, hace ya 21 años, cuando un grupo de profesionales de la medicina, del viejo hospital de San Sebastián en Badajoz, pues coincidiendo con el emerger de aquellas primeras cámaras de cine que había domésticas, aquella de vídeos magnéticos, las VHS, VHS, pues empezó a popularizarse el uso de la posibilidad de utilizar la imagen. ...que nos acerca, a qué medidas debemos de tomar para la protección solar. La piel es la primera defensa del cuerpo humano. Es como un muro que nos protege de todo tipo de enfermedades. Nuestra piel se divide en dos partes, la epidermis y la dermis. Nos acercaremos a un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el proyecto Fauna Ibérica, científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales coordinan y recopilan los trabajos de un montón de compañeros de otras áreas y de otros grupos diferentes. Más de 100 científicos españoles y de otros países recopilan todos sus trabajos en lo importante en el proyecto. Bueno, por una parte, cualquiera que trabaje en zoología sabe que las imágenes de los organismos son básicas, tanto para describirlos como para conocerlos. Y bueno, luego hay una cosa personal también que a mí me interesó desde joven en el tema de la, sobre todo del vídeo, más que de la fotografía, en la que soy bastante inexperto. Y entonces hacer documentales sobre la investigación pues es algo que siempre hemos tenido un poco detrás de la oreja. Y bueno, pues conocer a gente o trabajar con gente como tú siempre nos ha servido para conseguir unos logros que ya verá la gente si están bien o no. Sí, es cierto, pero es curioso, por ejemplo, que en las campañas marinas la posibilidad de tener un fotógrafo y alguien haciendo vídeo allí que en este caso fue Diego Moreno quien se ha encargado de toda esta parte permitía, quiero entender, sin ser biólogo, poder ver los ejemplares antes de ser fijados. Cuéntanos, ¿quiénes y cómo fundaron la Mediateca? Pues como bien has dicho fue en el Museo de Ciencias Naturales donde está hoy la Mediateca y fue con una inversión del Ministerio de Educación y Ciencia y luego pues mediante un convenio entre la Asociación Española de Cine Científico y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que aportaron lo que son los primeros fondos y bueno, casi desde el principio se unió la Dirección General de Universidad de Ciencia e Investigación de la Comunidad de Madrid. De lo que nos encargamos nos llegan a nosotros los fondos a digitalizar en diferentes formatos tanto en DVD, VHS, Metacan o UMATIC entonces eso lo grabamos en DVD para tenerlo nosotros para almacenarlo que tengamos ahí esa copia y el máster se lo devolvemos a la productora que nos haya donado esos fondos. Paralelamente digitalizamos bueno, se captura en el ordenador en un archivo, en un fichero y esos ficheros a final de la jornada los dejamos que se vayan a... Tentamos que convencerles de que eso es así sino que ellos lleguen a descubrir que eso es así a respetar que eso es así cuando ellos entienden lo que es una reacción química cuando les decimos lo que es la sublimación cuando decimos, pues eso lo que es el poliacrilato de sodio esas palabras tan raras ellos tampoco les decimos mirad chicos, esto es así y hay que saberlo porque es así no, se lo decimos de una forma muy cotidiana muy normal, haciendo juegos, repitiendo todos fuertes, todos juntos, todos a la vez a ver que lo dice más alto entonces es una forma de... Santiago, además de estos talleres divertidos de aprendizaje participáis también en proyectos más importantes como prevención del alcoholismo prevención del tabaquismo cuéntanos un poco acerca de estos proyectos Sí, complementamos a otras iniciativas que se están llevando a cabo no solamente en Madrid por ejemplo con Madrid Salud agencia antidrogas sino a nivel nacional o internacional la problemática desgraciadamente del incremento de drogadicción entre los adolescentes y niños porque cada vez se comienza más pronto y pues es uno de los grandes problemas que tenemos ahora Por ejemplo, ¿tú con quién harías este tipo de experimentos peligrosos si tuvieras 8 años? ¿Con quién lo harías? Pues con... Madre Con tu madre Con tu padre Con una científica como yo ¿Verdad? Hombre Muy bien Pues ya sabéis que si alguien Pero si no tengo la científica siempre tendré a mi madre que me ayude ¿No? Efectivamente Efectivamente Así que si alguien quiere hacer un experimento peligroso ya sabe lo que tiene que hacer hacerlo con la madre de Rogelio ¿Eh? ¿No? ¿Rogelio no sirve eso? Bien Pues vamos a hacer una cosita vamos a mojar un poquito el algodón ¿Vale? Solamente la puntita un poquito la puntita ¿Vale? Y lo que voy a hacer Rogelio es apartarlo de aquí para hacerlo con muchísima más seguridad y vamos a utilizar fuego ¿Vale? Algo también muy peligroso para trabajar con los niños Lo que voy a hacer Rogelio fíjate muy bien es encender este algodón ¿Vale? Lo voy a introducir dentro del matraz y una vez que el algodón está en la base del matraz tú tendrás que poner el huevo en la superficie del matraz ¿Bien? Encendemos lo echamos y ponemos el huevo ¿Hacemos otro ensayo? No, no, vale, vale Vale, vale Pues vamos allá Vamos allá Vamos que se nos acaba el programa Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Muy bien, muy bien Déjalo, déjalo, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Fíjate Rogelio Vamos a darte un fuerte aplauso que te lo has merecido Muy bien Animaros Felicitaros por la iniciativa Felicitaros no solo por poder ganar dinero con esto sino por conseguir yo creo que en el futuro estos chicos que van a vuestros talleres el día de mañana sean posiblemente nuestros científicos del futuro Muchas gracias por estar aquí a los dos Muchas gracias a ti Rogelio y amigos de Cine con Ciencia hoy hemos hecho un programa un poquito especial un poquito diferente un poquito más divertido de lo normal pero como siempre en este programa queremos atraer a todos aquellas personas que de alguna manera divulgan ciencia se acercan a la ciencia nos enseñan un poco a conocer lo que nos rodea a conocer por qué las cosas pasan Recordar como siempre que esperamos vuestros comentarios sobre el cine o sobre la ciencia en nuestro correo electrónico que podéis ver ahora mismo en pantalla Muchas gracias y hasta el próximo programa ¡Gracias!